Con la finalidad de poner como prioridad la seguridad de las familias en todo el país, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó ahora el Congreso de Durango para presentar la reforma que mantendrá a la Guardia Nacional en las calles hasta el 2028. Poner como prioridad la seguridad de las familias mexicanas fue lo que pidió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en su visita al Congreso Local de Durango. A su arribo, ciudadanos que presenciaron la sesión extraordinaria de la 69ª Legislatura lo recibieron con porras y aplausos. Adán, amigo, Durango está contigo. Su visita a este estado forma parte de la gira por todo el país para dialogar con diputados locales sobre la reforma constitucional que mantendría a la Guardia Nacional en labores de seguridad hasta 2028. Con mucho ánimo se ha debatido, pero bien, de eso se trata, de que la representatividad más cercana al ciudadano se involucre. Nosotros vamos a irnos a reunir con los 32 congresos. Nos importan todos. Esto es una nueva etapa, es demostrar que sí podemos. Yo creo que es positiva para todo el país. De acuerdo con el secretario, esta modificación tiene como prioridad lograr la estabilidad de las familias. Recalcó que la seguridad pública debe convertirse en una prioridad para todas y todos, sin ambición jurídica o política. Y sobre todo cuando se trata, como este caso, de la seguridad de la persona y bienes de todos los mexicanos sin ninguna exclusión, pues hay que hacer el esfuerzo por que haya plena reconciliación. Al finalizar la sesión extraordinaria, acudió a la entrega de equipo a elementos de seguridad y de la Fiscalía Estatal. Además realizó un recorrido por el Tribunal Superior de Justicia, donde se le dieron a conocer los planos de la construcción de un nuevo juzgado familiar en Durango, con imágenes de Francisco Ruiz, Aarón Amador, Fuerza Informativa Azteca.